Bueno, buenas noches a todos ustedes Vamos a hablar de varios temas el día de hoy Hola chicharrita Acá estamos con mi causa Lalo Lindas Buenas noches chicharrita Un toco de vareta También tenemos a nuestro amigo Pepe Lucho Si, Pepe Lucho Bueno, vamos a hablar de varios temas el día de hoy El primer tema Es La infidelidad ¿A qué se viene la infidelidad? Dicen muchos de ustedes La infidelidad fue creada En los años 1930 Cuando Romeo y Julieta Cuando Julieta y Romeo Y Romeo Y Julieta Bueno, la infidelidad Para mujeres Mira, la infidelidad para mi Es un montón de cosas Mira, un montón de cosas, loco ¿Tú eres infiel? No, pero me han hecho infiel, mano Mi ex me fue infiel Entonces Como que Muy fuerte para mi, mano Pero vamos a hablar Vamos a hablar Dice Las mujeres piensan Dice La infidelidad para los hombres Es Viene Es un hacer Nacen ya infieles Pero si Nacen, nacen ya Si, ya nacen infieles Pero si una mujer es infiel Es por una razón Dicen ellas Porque el hombre no la supo cuidar O no le supo Prestar la atención Por eso la mujer se busca al otro A la otra persona La infidelidad La infidelidad se refiere A las relaciones efectuosas Del tipo romántico A corto o largo plazo Establecida con personas distintas Del vínculo oficial Que a menudo se mantienen En secreto Por considerarse como una amenaza A la institución familiar A la mierda Que tan leía La has metido No ¿Por qué? Bueno La infidelidad pues Muchachos Ahora ha salido hace poco Estaba viendo Este programa De la Urraca De Magali La infidelidad de Galece 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 es un arquero de la selección Arquero del Club Alianza Lima A uno A uno Entonces Galece lo que hizo era Dice que le pagaba A la entrada A esta chica A la mierda Le pagaba la entrada Si iba a los palcos La llevaba al estadio Si la llevaba al estadio Cuando jugaba a la selección Más no cuando jugaba alianza Era algo raro Entonces Dice que le pagaba la entrada Ni siquiera le pagaba Oriente, Occidente O Sur o Norte Sino al palco Esa es la Palco Palco Payasola Payasola mano Payasola mano Entonces Como no soy mujer Hace poco Galece salió del entrenamiento De la alianza Fue un Ahora si hace dos días Ah Tu estas ahi mano No Eso es lo que yo he leído Osea Yo no Yo no soy chismoso Pero eso es lo que yo se Eso es lo que yo se Mano Entonces Se fueron al hotel Al Wilmingdon A que A Wilmingdon Es que no hay que ser el cherry No hay que ser el cherry No hay que ser el cherry A Wilmingdon Se fueron a Wilmingdon Entonces se jugaba a Wilmingdon Entonces Llegaron Entraron Y el recepcionista le dijo Que cuarto quiere señor Le dijo Y Galece le dijo Que era el cuarto No tan caro Ni tan barato Uno de 50 soles Porque dura 6 horas Nada mas Con pool dance Seguro Porque Porque ha visto que tiene Este Los Los habitaciones Que tienen pool dance Yacuzzi Yapi mano Como te imaginas Como te imaginas Que hayan entrado Mira Entraron Así Galece entró Pero miraba así Para la derecha a izquierda Miraba la chica La chica Para que es guapa Dicen que es filtro Todas sus fotos son filtros Pero yo no la conozco Pero Si es guapa Si es guapa Viene la perla Dicen que es hija Del alcalde de la perla Mano Ah la Gucci Ah es hija Del alcalde de la perla Primera vez que escucho El nombre del alcalde de la perla Gracias a Se va a ser famoso Se va a ser famoso Gracias a Magali Entonces Vamos a hacer la demostración Galece entró Se bajó del carro Bajó Caminó Entró a la puerta Entró La chica Se bajó del carro También Entró Se acercó A la señora El recepcionista Se quedó asombrado Galece dijo Galece Cunches Su madre acá en el Wilmington Entonces Pa pa Pum 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 ¿Qué chuchar acá hijo? ¿Qué chuchar acá? Este gana más plata Y no sé qué chuchar acá Entonces es algo ilógico Pégalece O sea Dejó su carro afuera Ni siquiera lo metió al estacionamiento Lo dejó afuera Como si fuera un carro X Pa Se metió Le dijo Hola que tal Mi nombre es Galece Mi nombre es Galece Yo quiero un cuarto Pero me voy a quedar unas 6 horas Pero toda la noche no Porque mi esposa está con mis hijos En mi casa Entonces Ya ok señor Tenemos cuarto de 100 para arriba No, no, no Yo no quiero de 100 para arriba Pero dame uno de 50 Con televisor Que tenga su Movitar Play Para ver Para ver este Claro Con el Martín Con el Martín Ah ya ok Toma acá está su llave 203 203 fue todavía 203 203 Sus dos controles Su papel higiénico para cacas Rosado Subió Pero antes le dijeron Señor Su DNI Le dijeron Ya pete Pete Te voy a contar No te ames O sea Hasta ese momento La Germán no estaba Estaba solo Su tablet Y su para cacas Su para cacas Papel rosado Para que te rafes Subió Entonces subió Subió Pete Segundo Papá Pum 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 Llegó Consultable Papá Marcó Whatsapp Aló Este ¿Cómo se llama? Valeria Agresión Aló Juana Ah Juana Juana Sánchez Sí Aló Juana Esa Aló Juana Ya estoy acá Ya 203 Salte del carro Aprete el botón Para que se baje La palanca Y te vas Sube tú de frente No más Tú no digas que viene De parte de Galesa Tú subes Ya está todo coordenado Ya en mi casa Ya está piola Pum Pum Pero lo que no se había Sospechado Galesa Es que el recepcionista Ya estaba grabando Ya De Gapena entró Pero Cagó Llamó a Chismifón ¿No? 4-4-2-12-10 Yo no sé Mano Yo no sé Yo no sé El número Pero es 4-4-2-12-10 Entonces ya Lo llamaron así Paga Y dice que entraron Todos La chica entró Bien guapa La chica ¿Para qué? Paga Subió Moviendo su cadera Así Pim Pim Subió al cuarto Tocó la puerta Oh pero está rica Sí Sí está rica Pero no le pidieron DNI No le pidieron No le pidieron DNI Eso fue raro Que no le pidieron DNI A la chica Todavía es mayor de edad Sí Ya tendrá su Ya Ya Pella come Y recibe también Pella ¿Para qué? No te voy a mentir No te voy a mentir Entonces llegó Tocó la puerta ¡Galese! Le dijo Hola Galese Pasa mamita rica Acá vamos a disfrutar Le dijo ¿Y por qué has tirado tu tablet? No Porque vamos a hacer Una estadística De mi goles Una estrategia Una estrategia De mi goles Hoy día vamos a agarrar La pelota Entonces Pum Pim Pim Hicieron un Haciji Jujujú Le agarró la pelota Le agarró la pelota Le agarró la pelota Hicieron El canchis canchis Se han hecho Pim Ya que han hecho Habré hecho una fusión Pim Esa es la cosa Termina Pah Mi casa Se limpia Pim Con papel higiénico Porque había manchado la cama Pum La chica se limpió Pim Se bañaron Se han bañado Mi casa Chévere Se cambiaron todo Dijo Ya chapa la toalla El jabón Ponlo ahí Agarra el papel Métetelo un poquito atrás Porque Porque vos Más palabras de manejar Para limpiarme el sudor Y nos vamos Ya mira Esto va a ser así Yo salgo primero Tú sales después Cerrado queda Más nada Bajaron la escalera Así como tú Yo soy fiel Yo soy fiel Bajaron Entregaron su Tocaron el timbre Porque el tío se había quedado dormido Pepa Tocaron el timbre La pegada de dormido Porque ya habían llamado Ya Ya estaba todo correnado Ya mano Afuera Afuera ya estaba todo Ya estaba el pata ahí Con su cámara Y su celular Nokia era Nokia 301 Tiene el celular Era Bajan Toca el timbre Pase Si señor Galese Si acá tengo Acá vengo a dejar Los dos controles Y la llave 203 Pá Toma Pá Lamentable Se subió a su carro Pum Subió a la luna Y pa como su luna No era luna Por alisada Si no se veía todo Después pasaron 5 minutos Y la chica bajó Pep Pim 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 Bajó a la chica Se subió al carro Y el carro no arrancamos Y el carro no arrancamos Mi cabrón Se estaba presionando Estaba pisando Embriague 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 Prr Prr Y no arrancamos Y de la nada De la nada Salió un flash De la nada Salió un flash Le dio un flash Le dijo Galece ¿Qué haces acá? De frente ¿Qué haces acá? Le dijo así Y el flash Todo en toda la ventana Y la chica se vio como Oh my god Dijo Voy a ser famosa Era su oportunidad Pero lo que la chica hizo Galece se agachó la cabeza Ella nunca pensaba Que le habían visto Agachó la cabeza Agachó la cabeza Y la chica Pum Puso el brazo Como si Como si fuera un tiro libre Se cubrió la cara Así Se fue el carro Es que de repente Se ha atrapado Para que no la vean Y no la reconozcan Pero salió todo Pero ese El hotel Wilmiton Ya se cagó ¿Cómo va a ser esa huevada? Uno ya no puede ir Porque va a llamar a Magali ¿Y así se crees bien? No Pero yo soy Imagínate que yo Estoy un chico reconocido Porque yo trabajo En una productora GB digital Imagínate que yo Vaya Wilmiton Chavo mi carro Hasta la marina La verde La surquillo Y acá la chapo En el parque de vista Me voy para allá Llevo mi germa Oh mano Mamito Que voy para acá Peppa Wilmito Un poco Ya pero cuánto No una seis horitas Porque es de seis horitas Y toda la noche De noche Es ochenta soles Seis horitas De cincuenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eso cómo sabes Tu? ¿Por qué? Porque ya Pero uno ya Tienen que investigarse No sé si ahorita Te dan tu papel higiénico De noche ¿Tú sabes ese Wilmiton? No mano No he ido No he ido Pero yo Pero dicen que es bonito Dicen que es bonito Y Pero acá además Te va a mirar Te va a ca... Son cagones Porque la firma La han cagado La han cagado Mi causa Mi causa Galese Ahora mi causa Galese ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de su vida? Su mujer publicó Hace poco En su Instagram Que su boda Había cancelado Y su mujer Se parece a cueva Pero bueno Galese Ahora Seguimos acá En Cairo Que se Magali Magali es cagona Magali quiere destruir A toda la selección Si dijo que iba a sacar Una Entrevista De que Habían cagado También A A A A A A A Su madre Mi causa Orejita Mano Firme yo Si eso sale Ahí sí Desconfío el amor De Mano Desconfío el amor O sea Mi 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 Cuéntame Sobre Tu Se Mano Mira Mis Se Fueron lindas Personas Conmigo Mano Una Tiene Mi Polera Que Hasta ahorita Lo utiliza Su flaco Y Ten Que se Lo pido Pero 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 Para que Fueron Chéveres Pero Ya Ni Porto Si Pero yo si Edison Flores salía empayado Lo importante es que ellas te hicieron Pero tú nunca Yo nunca, yo soy fiel hasta el piso Chitón, chitón, chitón Hasta la tumba Yo nunca hice nada, yo nunca hice nada Yo no fui infiel, yo no fui infiel Tú tienes que cerrarte Hasta el último Por eso, hermano Tú enciérrate Yo fui fiel, yo fui fiel, yo soy fiel Ya, pum, piola, ya está Había una pregunta A mí me hicieron una pregunta, hermano Hace poco me dijeron ¿Qué prefieres? ¿Ver a tu chica besándose con otras patas? ¿O ver que tu chica te vea a ti besándote con otra mujer? Yo lo pensé, hermano Dije, bueno, pero si es un beso no tiene nada de infielidad Pero igual, o sea, como que lo pensé Lo carané y dije, no, prefiero que ella me vea ¿Por qué? Te voy a decir de por qué, hermano Porque yo estaría Sin nada de deuda Estaría libre, hermano O sea, como que mi conciencia Tranquila Que yo no hice nada La cagaste tú Más nada Cada quien sigue y dice Comino, no me busques más No te vistas que no vas a salir Más nada Punto y cerrado Eres la tremenda partidora Más nada La tremenda partidora La tremenda partidora Del corazón La chica rompe corazones La chica rompe corazones Domínguez, hermano Pero ha visto su germa ¿Cómo está? Sí tiene un germón ¿Cómo se llama? Pamela, ¿no? Pamela, Pamela Sí, sí Mano, pero firme esta que yo digo Puta, mano, pero ¿Cómo es un son? Tiene ese poder, hermano, de cambiar Dice, hermano, todo un dato, hermano Premisa Premisa calentita No la sabe No la sabe Mañana es domingo Mira Esto dice que tiene una empresa Ya Y semanal Semanal A él le paga Más De Treinta mil Treinta mil dólares Semanales Por una empresa que él tiene Sí Aparte de su orquesta Que él tiene Tiene una empresa de treinta mil No se sabe que es la empresa Pero son gana Semanal Gana más de veinte mil soles Por eso que las mujeres Paran atrás de ella, hermano Yo Yo con mi sueldo Que gano Lo básico Quinientos cincuenta Porque estoy en un partide Y aparte me sale mi cachuelo Mano, ni una germa me hace caso Mano Yo especialmente Chavo mi combi Llego al instituto Me meto mi Mi kinamaquizoya Para estar el fierro Para estar el fierro El fierro El fierro de mi hermano Para estar el fierro de Esquina maquizoya Ese buen consejo Buen consejo Kinamaquizoya Mano Tú vas a Tú vas a Al tío Oh tío Tío Dame un Nada Que siete semillas Esquina maquizoya Mano Tío Te va a cachar Yo De frente De frente Mano De frente De frente De frente Mano Con tu pan con atún Y un pan con lomo Cerrado Mano Mano Lo justo Innecesario Pero este No se mete Su kinamaquizoya Este se mete Su alchor Su alchor Su alchor Toma su vitamina Para que está Bien elegante No está chiquita No está grande Pero Pero si Pero si Pero si O pues ¿Tú has escuchado Esa referencia Que dice Mientras tú Tienes la nariz Más grande La baña También Ahora bien Puta Yo soy narizón Pero bueno Cristian Domínguez ¿Cómo la cambió La chabelita No? La cambió La chabelita Primero estuvo Con mi causa La cara La tarazona Estuvo con mi causa La cara La tarazona Después salió Un ampay De que la chabelita De la cara La tarazona Le dejaba entrar La chabelita A su casa Y la chabelita Le cambió Le hizo La botella De tortilla Se chapaba Domínguez La chaparon De infielo La chabelita Todas las huevas Se quedó Con Cristian Domínguez Duraron dos años Y medio Y tres días Y cuatro horas Y tres minutos Mira La cosa fue así Cristian Domínguez Tenía un carro Pero ese carro No era chabelita Chabelita Está que hace el juicio Porque Cristian Domínguez Lo sigue manejando Pero la cosa Lo importante es ¿Qué va a pasar Con Hércules Hércules es el perrito Su perrito Hércules es un perrito Su perrito Es el perrito ¿Qué va a hacer Con quién se va a ir? Con Cristian Con la firma Ese perrito No come ¿Tú a quién crees Que se debería ir? Mira La firma Se vive con Cristian Los son perros Los son perros Se van a cominar bien Entonces Los van a comer Una perra Van a estar ahí Igual Perro 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 Va a decir Fiales mi perro Entonces seguimos Cristian Domínguez Hermano Salió un rumor De que La gente decía Terminó con la chabelita Terminó con la chabelita Bonita Preciosa Ha salido a bailar En Gisela Bata de Teguera Pero salió Pero salió un Ampire Dijo Yo especialmente Terminó con ella Puse Cerrado La gente se preguntaba ¿Pero por qué ha terminado? ¿Habrá pasado un esto? Dijo Dónde estoy con nadie Y a los dos días Salió un video En una discoteca Hice un besado Hice un besado Hice un besado Hice un besado Pequeña Papi Pupan Pupan Y yo la hacen encerrona Con varios famosos Todo es conocido Yo no hago encerrona Me han contado Más nada Cerrado Punto cerrado Con eso Voy a seguir con Domínguez Entonces Domínguez Dijo Domínguez dijo Yo estoy con nada Estoy soltero Más nada Yo no tengo nada que ver Dos días Salió un video Chapado Hice un besado Germán ¿De dónde era esa Germán? Esa Germán se llama ¿Cómo se llama? Pamela 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 Tiene Pamela Si Está buena Pero eso Tiene una Germasa Yo especialmente Yo tengo Mi ¿Y eso Te ha estado Con Van de Abludao? Con Van de Abludao También Mira ¿Con quién ha estado? ¿Con quién ha estado? Con tu primo Ya Mano Estaba teniendo Una Germasa Tenía buenas Buenas Germas En mi causa Pero La cosa es Las Germas Pero a todo esto Mano Tanta infidelidad Que está pasando Por 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 La gente Quiere show Nada más Es plata Es business La plata es business ¿Qué consejo La gente Con todo lo que está sucediendo Mira yo Lo firme Yo opino que No se debe Enamorar Aún no Aún no hace el tiempo De enamorarse Que hagan plata Eso es lo importante Que hagan plata Si tú dices Que no es el momento ¿Cuál es el momento? ¿En qué momento Debería yo enamorar A una persona? Mira mano Ahora últimamente Cuando llegas Si encuentras una persona Ya está con bendición Firme mano La firme ya Uno comenta Ya no sabe Si esa bendición Es de ¿De quién será? Ya uno no busca Ser papá Si uno busca Ser padrastro A partir de ahora Porque ya Algunas Las chicas Ya sale con bendición Pero eso no es todo Mano Eso no es todo Mano Yo tengo una noticia Bien caleta Mano Especialmente espectacular Para el día de hoy Para cantar A gritar Mano Firme Te voy a contar ¿Cómo la chica sale con bendición? ¿Cómo? Hace un año Ya La chica publicaba Uy no tengo live Pim Bajaba un poquito De Fotos espectaculares Cuando las fotos Tenían 200 live 300 live 400 live 500 live 600 live Mostraban toda la parte De su cuerpo La chica Mostraban toda la parte De su cuerpo Live Si no mostraba No tenía live Nada Cero live Su mamá le decía ¿Qué chuchas en el feo? Chete dormir Su mamá le decía Chete dormir Deja de estar publicando Voy a chete dormir Ahora toma tu coque Ahora Toma tu coque Toma tu coque Chete dormir Mañana tenés clase Piola Cerrado Pero después Pero ella no se iba a dormir No se iba a dormir Para no seguir viendo Cómo conseguir live Decía ¿Cómo conseguirla? Muestro un poquito El leyes Bolito chiquito Un piercing en la boca Un piercing en la oreja Un piercing en el oblego Papiola Pero cómo es la vida Llegan a 700 likes Y se desaparecen De film Se desaparece Se desaparece Pero no suben fotos No la ves conectada Se desaparece De feo A ese es el tope 700 700 se desaparece Ya se desaparece La gente se pregunta Oye ¿Qué fue con Con esa loca? Con esa loca Con furgencia Pichimahuila Vamos a poner furgencia Pichimahuila Para no decir Que se llama Ya ¿Qué pasó con esa loca? ¿Qué pasó con esa loca? ¿Qué pasó con esa loca? ¿Por qué se desapareció? ¿Qué estará vivo? Y después de tres meses Aparece Después de tres meses Aparece Diciendo Eres lo que tanto esperaba Él es lo que tanto esperaba Yo te esperaba Yo te quiero Vamos a salir juntos Nosotros Adelante Vamos a salir juntos nosotros Aunque tu papá No te haya reconocido Tu papá no te quiera Yo Yo te voy a sacar adelante Yo te voy a sacar adelante Y comienza a carcer su barriga Pi, 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 pi Pero eso no es todo ¿Qué es ese niño? Niño crece Bonito, pechocho Qué lindo Bonito, pechocho Cumple un año la chica La chica que dice Mamá, cuídame Voy a tonear Tonea Pi, pi, pi Va a tonear Uy, qué rico La casa de la salsa Pi, 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 pi Pum Se desaparece otra vez Tres meses, mano Se desaparece tres meses Y comienza otra vez Bueno, hijito Esto es lo que estamos esperando Una bendición del señor Que esto, que el otro Que el otro Otro hijo, mano Entonces, uno Va, la conoce Le dice ¿Cuánto años tiene? Ya, recién ha cumplido 19 Y tiene dos hijos, mano Entonces ya Uno ya no sabe qué hacer, pe, mano No sabe, no sabe qué hacer Ya uno dice Bueno, ya que me queda Si al segundo lo tuvo A lo 19 Ya, imagínate, hermano A ti te va a nhucar El primero tenía 17 Por ahí, pe, mano Recién salí del colegio Estuve embarazado O sea Pero bueno, mano ¿Qué se puede hacer Con esta sociedad de la vida, pe, mano? ¿Qué se puede hacer, pe, mano? La firme yo Consejo para chica No fallen Y follen No, no No follen Y no fallen No fallen Y no follen Pero, mano Uno se equivoca Pero bueno Seguimos acá Seguimos con la infidelidad Acá con mi compañero Mi causa Acá estamos acá Con el que narra los partidos en Perú Él es Víctor Hugo Acéptalo Acéptalo Acéptalo, Benavides Escalete Este fue más Pero todavía me quedó una duda, fe ¿Qué fue? ¿Qué duda quieres, hermano? Porque Tú me dijiste que cuando no tenía likes Pero después ya tuvo likes, ¿no? Cuando se ya se mostraba su foto Su... Su tetita Su tetilla Sí, su tetita Su toffee, su toffee ¿Vos mostraba su toffee? ¿Vos mostraba su toffee? Uy, mamita ¿Estás sola? Tú pásame tu whatsapp Pásame tu whatsapp Claro, peh, hermano Pero no, no me aceptaba Ah, sí, no te aceptaba Pero, ¿cómo es la vida, no? Pero, ¿tú eres fiel? Yo sí soy fiel Hermano, eso es cuando Cuando ella es chivolo Tiempo de chivola Ahora sí yo llamo Cuando tuvo el primer hijo Cuando tuvo su primer hijo Estaba en busca de papá Y yo dije Bueno, estoy ganando Peor 1850 Entonces ya, mitad, mitad Y yo lo puedo mantener Yo tengo y lo puedo mantener Pero ella no es lo mismo, peh, hermano Ahora ella no es igual, peh, hermano Bueno, seguimos Bueno, chicos Siendo ya las 11 y 10 de la noche 30 de noviembre Mano, se acaba el año, mano Se acaba el año, ¿no? Se acaba el año El tiempo pasa rápido El tiempo pasa volando Y no me acuerdo cuándo, mano Pero se acaba el año, mano Vamos a pasar el 2020 Vamos a pasar el 2020, mano La firma y no hemos conseguido Ni mía ratorita Pero vamos a ver Qué se puede hacer más adelante, hermano Se acaba el año Viene diciembre, mano Viene diciembre El mes de la Navidad El mes de diciembre Ya, peh, hermano El mes de la Navidad El mes de armonía El mes de tomar chocolate caliente Con verano Con verano El mes de armonía Paz Pero no, peh, hermano Eso es mentira, peh, hermano Viene la gente La comercialización La lujuria, hermano Toda la gente quiere gastar plata Porque la firma, hermano La firma, hermano La firma, yo voy a armar Mi arbolito Voy a armar mi arbolito Voy a armar mi pesebre Mi niño Voy a poner bien elegante Quizás Voy a poner bien, hermano El recadero Porque quizás se vaya a meter Un tambo también En mi nacimiento, hermano Pero la firma Lo tambo ahí con todos lados, hermano Está invadiendo el Perú, hermano Pero la cosa es Yo digo Y se viene el panetón Se viene el chocolate Y el pavo, hermano El pavo Ese pavo, hermano La firma, yo no sé, hermano Cuánto tiempo habrá estado En la edera, hermano Habrá estado seis años, hermano Ese pavo Creo que ni siquiera había nacido Y el pavo ya estaba, hermano Pero hay otra gente Que come chancho Come chancho Come pollo Come pescado, hermano Entonces yo Porque Jesús, hermano Jesús nació Y tú no sabes Si comió pavo o camió pollo No sé por qué la gente come pavo Pero, hermano Pero firma, ese pavo Te va a durar Hasta San Valentín, hermano Cuando tú Cuando tú vayas Entregar las flores Tú le vas a decir Te va a omitar un seco de pavo, hermano Ese pavo Le van a licuar Y va a salir un licuado De pavo Tu desayuno Va a ser caldo de pavo, hermano Entonces Ese pavo va a durar Hasta San Valentín, hermano Entonces ¿Ya nos despedimos? Sí, nos despedimos Bueno, chicos Ya era hora Siendo las 23 y 11 Día 30 de julio No, julio Digo, esta madre Que 30 de noviembre de 2019 Hemos hablado El tema de hoy Fue infidelidades Esperemos que el otro sábado A la misma hora En el mismo canal Y en el mismo estudio Vamos a hablar de otra cosa Vamos a buscar un tema Si tú quieres escuchar Y hablar de un tema, hermano Tú tienes que escribir Nada más, pe Te voy a dejar Mis redes sociales Mis redes sociales Búscame en Instagram Como CairoBC2305 En Facebook Como Cairo Villalba En mi WhatsApp No te lo va a pasar Al menos de que Yo estoy comprometido, pey, hermano ¿Estás comprometido? Sí, yo estoy comprometido Toco mi... ¿No te veo anillo, güey? No, pey, hermano El anillo no El anillo se lo he roto yo El anillo se lo he roto Ese anillo se lo he roto Se lo he... Pi, pi Eché no había vaselina Eché mentolato 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 Se le con un poquito de aguayo Mi cago se llama Maizelo Mi cago se llama Y acá estamos con mi cago se llama Y acá estamos con mi cago se llama Y acá estamos con mi cago se llama También, pero vamos a vender Solo mi cago se llama Bueno, para toda la gente Ahí que me está escuchando Para toda la gente de Sarita Vamos a decirle un poquito, pey, hermano Porque a la firme Que yo... Voy a meter mi pelea en el bus Voy a meter mi pelea Voy a pelear en... En el pelu En el pelu Voy a pelear en el pelu Con... Con mi cago ya Lo ligo Lo ligo Lo ligo Lo ligo peles Lo ligo peles Lo ligo peles Lo ligo, Rodrigo Bueno, me voy a despedir Acá con mi cago Shakairo Y acá, pey, directamente Del rico, del lico, lico Callao, pey, lico, callao Para toda la gente Para Feli Moleno Para Feli Moleno Un saludo para Feli Moleno Para Juan Sotomayor También un saludo Para Juan Sotomayor Y para toda la gente de la legión Pey, que me apoya Acá en la vía deportiva, pey, hermano Y ya está todo, hermano Así que Gracias a todos ustedes, muchachos Espero que les haya gustado Este pequeño introducción De la infidelidad Espero que les haya gustado No se olviden Seguid en las redes sociales Y si viene más Primer programa Vamos bien, vamos bien Vamos bien Bye, Bonnie, yo, yo Listo, cerrado Chao